And we're open a una noche a Circus World Un técnico nos salvará y justo te queremos Los cables nos atapan, ya no hay libertad Danos choques que nos domen, no cuerpo no es no serán Cuídate, que los dos es del lugar vivo te buscan demorar Y sin que el sol esté en pie, mis pecados deja ver Sale el sol y te arrancas esta ¡Gracias! ¡Gracias!